Grupo Mundo Ejecutivo y Salesverse reconocen a las personalidades que cambian el rumbo de nuestro país, ya sea en temas de tecnología, ventas, mercadotecnia, transformación digital o finanzas. Más de 30 profesionales estarán reunidos este 23 de febrero en el evento que da valor a los expertos en innovación. The Best Practices 2021. Vamos a tener un gran programa, por supuesto no se lo pierdan, dos invitadas de lujo y además un poco de ejercicio, turismo, no se pierdan, Mujer Ejecutiva. Y bueno, pues se los prometí, por supuesto que les cumplo, vamos a hablar de interiorismo, de tendencias, de innovación, de muchas cosas muy interesantes. Y bueno, tengo a dos invitadas increíbles, se los decía, dignas representantes de lo que estamos haciendo las mujeres, Marielena Rebollar, ella es la directora comercial de Casa de las Lomas y además una súper experta reconocida y divina mujer que viene a hablarnos de tendencias e innovación. Ni más ni menos que está con nosotros, querida, preséntate, me gusta la idea. Claro que sí. Yo soy Camila Naya, soy diseñadora industrial y prospectivista, especialista en análisis de tendencias y dirección creativa y colaboro con Casa de las Lomas, manteniéndonos siempre actualizados de lo que está pasando en el mundo para traducirlo en soluciones de interiorismo. Pero además, Camila, revisando todo tu historial, tienes importantes casos y además reconocimiento en este circuito que parece grande, pero en realidad es pequeño. Sí, sabes que el mundo del diseño en México es pequeño y es más pequeño el mundo de los que hacemos diseño, digamos, desde afuera, ¿no? Un ejercicio más teórico y de observación social que nos ayuda a entender cómo lo que está pasando afuera influye en nuestro comportamiento personal y por ende en la manera en la que coexistimos o interactuamos con los productos, con las marcas y con los espacios en los que vivimos, ¿no? Entonces, nos parece súper importante entender esto y traducir esto en la oferta comercial que tenemos porque al final los espacios tienen una influencia importantísima en la manera en la que se sienten las personas y se desenvuelven en sus tareas del día a día. Marilena, ¿estarás de acuerdo en qué hoy más? Después de que nos encerramos tanto tiempo, creo que descubrimos qué nos gusta, qué no nos gusta, los entornos, qué importante es estar cómodos y hoy además, pues, combinarlo con el trabajo. Pero, ¿en qué momento está Casa de las Lomas? Casa de las Lomas está en el cambio de vida, ¿no? En el cambio de vida. Desde que nos encerraron a todos, le dimos mucho más importancia a cada espacio, a la funcionalidad de cada espacio en casa. Ya tiene que trabajar la señora, el esposo y estudiar los niños en casa. Entonces, esta forma de vida, lamentablemente, cambió, ¿no? Cambió. O para la industria mueblera, le favoreció. A toda la gente le interesó cambiar la sala, las sillas, algunos espacios que eran el, no sé, la sala de televisión se convirtió en el estudio para trabajar del esposo o de la señora. O aquel salón de juegos de los niños se convirtió en el homeschooling para los hijos. Claro. Y, bueno, me das una buena noticia de saber que ha habido, pues, movimiento en este sector que además representa muchos empleos. Muchísimo. Fíjate que al principio, al principio de la pandemia, dijimos, ¿qué va a pasar con el mueble, no? Si no es un producto esencial, o pensamos así. Pues, con la novedad que no dejaron de venderse los muebles. Al contrario, se vendieron muchísimo más. Hay un tema, un tema con el abasto a nivel nacional por todos los tipos de muebles, desde salas, comedores, muebles de oficina. Hay una gran competencia en el sector mueblero. Qué interesante. Y en tendencias, ¿qué es lo que hay hoy, Camila? Cuéntanos. Pues, mira, venimos de dos años de mucho movimiento y mucha adaptación, en la que la mayoría de los espacios residenciales tuvieron que adaptarse a las nuevas necesidades. Pero yo te puedo decir que ya para este momento, dos años después de todo este movimiento, la mayoría de los hogares ya están transformados en cuanto a las necesidades indispensables de esta nueva realidad. Esto es una buena noticia en el sentido en el que vuelve a quedar espacio para las cosas que quizás no eran esenciales, pero que sí hablan mucho de la personalidad de las personas, ¿no? Una vez cubiertas las necesidades básicas de, como dice María Elena, tener dónde trabajar, dónde estudiar, pero también quizás dónde hacer ejercicio, nos damos cuenta de nuevo que nuestras casas se van a volver el centro de todo, ¿no? Si bien ya podemos empezar a salir, va a permanecer durante todavía, yo diría que unos cinco años, la tendencia a estar más en casa, mantener los círculos sociales pequeños, y esto le da una relevancia importante al diseño interior. Y en este momento yo te diría que estamos en generar espacios únicos que hablen de nuestra personalidad, que se vuelvan nuestros santuarios y estos espacios que queremos compartir con quienes nos sentimos seguros, ¿no? Entonces, yo te digo que es un año para incorporar piezas clave que denoten la personalidad de las personas, piezas decorativas y piezas muy protagónicas, ¿no? Un sillón como, por ejemplo, en el que estás sentada, que es un sillón que es una pieza súper llamativa, protagónica y que la gente cuando va a tu casa se va a acordar de este sillón. Y que además ahora que nos encantan las fotos para todo. Claro. ¿No? Como tú, ¿me dejas hacer una foto en el sillón? Pues sí, obviamente. Exactamente. Oigan, no se vayan, tenemos todavía mucho de qué hablar. Y a ustedes les recuerdo, por favor, que nos sigan en redes sociales, además nos den likes, por supuesto, y nos escriban de todo lo que quieran hablar en Mujer Ejecutiva Televisión. Vamos rápidamente a un corte. Regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso y bueno, pues seguimos hablando de interiorismo, de tendencias y también lo que representa la innovación. Camila, María Elena, oigan, a ver, quiero que me digas, María Elena, ¿cómo describes al consumidor mexicano? Porque creo que nos hemos vuelto exigentes. Cada vez es más conocedor, ¿sabes? El cliente hoy consulta todas las redes sociales y revistas y moda. Y así como va cambiando la moda del vestido, así van cambiando también los colores en los muebles y en los accesorios. Entonces, el cliente cuando llega a ti, mucho ya sabe lo que quiere, ya sabe qué colores, ya sabe hasta de calidad del producto y de materiales. El cliente hoy es más conocedor. Y Casa de las Lomas, a lo largo de tantos años, llevamos 28 años en el mercado, pues hemos recorrido todas las expos de muebles de México, de México sobre todo, de Estados Unidos, España, Italia, Asia. Y esto nos ha servido para recopilar, recopilar una cantidad inmensa de artículos. Hoy contamos con 14 catálogos de diferentes estilos para llegar a cualquier público. Llegamos a un departamento pequeño, a una casa grande, a un hotel, al restaurante. Contamos con una variedad infinita de productos. Todos están en la web y en nuestras tiendas físicas también. Hoy tenemos 23 tiendas, la mayor parte en la Ciudad de México, en el área metropolitana y algunas en el interior de la República. ¡Qué bien! ¿Tú qué nos dices, Camila? ¿Cómo es que hoy es el consumidor mexicano? Mira, yo concuerdo con María Elena en el sentido en el que es un consumidor cada vez más informado, pero también muy arraigado a las raíces y a la cultura mexicana. Entonces, es un consumidor que está valorando cada vez más el diseño mexicano, la mano de obra mexicana y el producto mexicano. Y eso es una gran noticia para la industria muebler en México, que es una industria muy grande y en crecimiento. Entonces, yo te diría que, además de estar informado, es un público que está empezando a apostar y a demandar diseño mexicano. ¡Híjole! Y en ese sentido, ¿hay buen diseño mexicano? En México hay muchísimo talento. Lamentablemente, de pronto no hay las plataformas necesarias para difundirlo, pero ahora que lo mencionas, eso es algo muy importante a lo que se está sumando Casa de las Lomas. Estamos trabajando con varias colaboraciones con despachos mexicanos. El año pasado lanzamos una colección donde invitamos a cuatro de los más destacados despachos jóvenes de diseño y estamos por lanzar a fin de mes una segunda colaboración con dos arquitectas, mamá e hija, que generan una colección de muebles exclusiva para Casa de las Lomas. Entonces, diseño hay, faltan plataformas y empresas que se sumen a ponerle cara y nombre a los diseñadores y a promover el consumo de diseño mexicano. Y a creer en personas tan jóvenes, que también es importante. No, no sabes. El año pasado hicimos cosas divinas con estos cuatro grupos de arquitectos y diseñadores y este año no vamos a parar, no vamos a parar. Los mejores aliados que tenemos son justo los despachos de interiorismo y diseñadores y los fabricantes mexicanos. Si bien es cierto, como te decía hace un rato, vamos a las mejores exposiciones del mundo, no todo lo compramos en el extranjero. El 80% del producto que vendemos es nacional, orgullosamente nacional. Trabajamos colecciones hombro a hombro con el equipo de diseñadores y el equipo de fábricas mexicanas y hacemos colecciones muy extensas. Comenzamos de repente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Con una mesa redonda y la hacemos cuadrada y luego rectangular y luego triangular y luego la mesa de centro, la consola, en diferentes cubiertas, con mármol, con cristal, con granito. La verdad es que es un mundo extraordinario, el mundo de los muebles. Camila, me gustaría empezar a cerrar la entrevista hablándonos de diseñadora industrial. ¿Cómo ha sido esta carrera y cómo tu generación ha impulsado a grandes talentos? Sí, yo justo te puedo comentar que en los últimos 10 años se ha visto una importante evolución en la cultura y en la comunidad de diseño en México y algo muy bonito es que se ha perdido un poco este ego del diseñador tan característico de toda la vida y que hacía al diseñador una persona distante e incluso alejada de su mismo sector. México ha trabajado muchísimo en generar comunidad de diseño y creo que eso está marcando toda la diferencia en cómo el diseño mexicano se está haciendo notar en México y en el mundo desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde el diseñador que se dedica per se a la disciplina de diseño hasta personas como yo que estamos desde afuera viendo cómo podemos exponenciar y darle visibilidad a todo ese talento y todas esas ideas que se están gestando. Ya nos vamos, María Elena, pero ¿por qué no te despides del público dándole un mensaje? Gracias. Bueno, el mensaje que yo quiero dejar es que el espacio favorito de todos debe ser nuestra casa, ¿no? Donde llegas a descansar, donde llegas a disfrutar de tu familia. Entonces, quiero ofrecer nuestro servicio de interiorismo. Confíen en nosotros, confíen en lo que podemos crear. Podemos ayudar a todo el público a poner espacios funcionales, confortables, divinos, en toda la extensión de la palabra. Camila. Sí, yo concuerdo con que tengan la apertura de conocer nuevas tendencias y de ir evolucionando junto con el contexto. Al final, las tendencias tanto en moda como en música como en mobiliario y interiorismo reflejan lo que está pasando en el mundo. Y hacemos un trabajo de investigación y de análisis muy bonito en el que transformamos estos fenómenos sociales, políticos, económicos, en formas y en objetos que resuenen y que conecten con la gente. Entonces, mi invitación sería abrirse a generar nuevos y mejores espacios para la vida diaria. Buenísimo. Muchas gracias por venir a Mujer Ejecutiva. Gracias a ti, Arlen. Bueno, pues vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos. Regresamos. Gracias. 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 ruta gastronómica sensacional porque uno puede salir de la ciudad de México destino a Monterrey que es el punto final para tratar de cruzar a la frontera y en el camino nos vamos a encontrar en el área de muy cercana a Querétaro un lugar que se llama Palmillas en donde la comida la típica barbacoa que se hace en México es sensacional y vale la pena tomar un desayuno estoy hablando de un recorrido de México Monterrey de México Monterrey de 10 horas en automóvil es una manera de convivir con la familia una manera de platicar de cantar de intercambiar experiencias y de tener esta gastronomía uno puede desayunar les comento ahí en en Palmillas en Querétaro y continúa su viaje este viaje nos lleva a la ciudad de San Luis Potosí en San Luis Potosí unas enchiladas potosinas se apetecen son deliciosas maravillosas y para la tarde que uno llega a Monterrey en este trayecto de 10 horas pues un cabrito sin lugar a dudas vale la pena de Monterrey a la frontera por Reynosa son aproximadamente dos horas en Reynosa se ofrecen varios cruces el cruce de Puente de Dona Hidalgo FAR distintos cruces es cuestión de estar monitoreando cuál es el que menos tráfico tiene y bueno no puede llegar a McAllen McAllen finalmente es un lugar de compras un lugar que si hay museos un lugar que tiene un aeropuerto un lugar que está dos horas de Isla del Padre recomendable estar en el Océano Atlántico y bueno uno de los atractivos principales es las compras hay moles hay tiendas de descuento outlets es un lugar para hacer deporte nuestro típico y tradicional deporte del shopping que hacemos los mexicanos pues yo los invito a que recorran por carretera a nuestro país y traten de convivir con la familia siempre sean felices y recuerden que pronto volveremos a viajar gracias por habernos acompañado en mujer ejecutiva televisión no se pierdan las siguientes emisiones y por supuesto toda la programación de grupo mundo ejecutivo soy arlen muñoz nos vemos la próxima Mundo ejecutivo presentó Mundo ejecutivo